muy buenas a todos amigos de youtube que tal como están espero que estén sobre bien bueno estamos en una partida de skywire en el servidor de cubecraft y bueno tengo varias cosas que comentar así que nos vemos dentro de una partida hasta ahora bueno amigos de youtube ya estamos dentro de una partida nos pusimos a la ironcon como siempre ahí sí vale ahí sí para que veamos un poco mejor ancholi vale cosas que les quería comentar es que si algunos de ustedes que son youtubers me imagino quiere participar en un torneo de UHC la verdad es que lo estaba planeando antes de mi lord voy a equipar toda esta armadura voy a tirar aquí con un torneo de UHC tengo puro arco de poder chicos lo reviento a frente no vale voy a subir rápido listo ya un torneo de UHC se quedó grichado el pobres algo bien suculento suculento vale esto es el otro pobre chico vale este es un barco vale esto es mi lato si Se quedó glitchado el pobrecito, 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 se quedó glitchado el pobrecito, oh pequeñito, me vistió full iron, pasa full diamantes, golpeo, este me está irritando la mano, no sé por qué, chicos, vale, entonces el tornado OHC contaría eso, que estaba planeando lo antes de irme de mis vacaciones espectaculares, vale, pero no lo hice, no lo avisé ni nada porque quería estar primero seguro, quería estar bien seguro, protección 4, protección 2, protección 2, protección 3, este es mejor, vale, entonces como nos vamos a tener en transportar, no tengo un poco de agua, vale, nos vamos a ordenar esto ya que así, en el 2, en el 3, en el 2, en el 4, esto lo sacamos para acá, no nos sirve, esto también, y eso, sabes que voy a botar un poco de agua, vale, así es un poco mejor, ni no sé para dónde ir, chicos, voy a hacer la tarima y me voy a hacer un, uno de estos, a ver si me sale, si me sale, me déjame un like, no, uff, shit, no, no, no me salió, bueno, nos vemos en la segunda partida, bueno chicos, ahora estamos en la segunda partidita del día, y nos cogemos, normal, bien, 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 bueno, bueno, eh, para el UHC, van a tener plazos para inscribirse hasta el 31 de este mes, o sea de enero, vale, eh, bueno, los requisitos va a ser, eh, tener un canal de YouTube, para que puedan grabar, los equipos van a ser de tres personas, el server alguien me dijo que el me lo puede hostear, así que por eso no habría preocupaciones y se preguntarán a donde tienen que enviarme su solicitud por decirlo de alguna manera, en un skype que voy a crear, Pato Aguilera se va a llamar y va a tener la imagen del canal mío, lo estarán viendo en la pantalla, si no se lo dejo en la descripción, por si alguna cosa llegase a pasar ok, así que no se bloque, creo que me viene, voy a explicar esto, para ir más, más full, me voy a tomar más cinta, ahí están peleando, voy a hacer, si sabía que había, si sabía si, si, claro que si, que combo chicos, que combo, que combo, oh yeah, que combo, que combo me acabo de dar, que espectacular chicos, que espectacular, oh yeah, vamos a ver que tenemos, tenemos flecha, pon like por ese combo eh, y vamos a pon nuestra próxima víctima que está por acá, vale, no, 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 le di, le di, qué chor, no, vale, voy a ir, a poner, qué combo le pegue chicos, oh shit. Tengo la vista Así que le voy a trollear Un poquito de la vista ¿En serio se tiró? Ah, pero me dieron la kill a mi Voy a subir rápidamente 2 kills Vale, quedamos 5 personas Me gustaría tener un cubo de agua Voy a revisar Creo que la gente se lleva todo Hasta las cosas más inservibles Por decirlo de alguna manera Para jugar Vale, bueno Entonces las inscripciones van a ser Hasta el 31 Con equipos de 3 Los equipos, a ver Quiero ver si van a ser Al azar o con los que tengan Más afinidad o con los que tengan Más amistad Así que equipos de 3 Chicos Para participar en mi UHC Y veamos como nos va El 31 Se cerrarán las inscripciones Me gustaría que compartieran Los que Los que vayan a A participar Así que Y hay algunos que le he dicho Personalmente Y me han dicho Que no tienen ningún problema En participar Así que Estamos Estamos bien Lo voy a rociar con arco Headshot No lo voy a rociar con arco No lo voy a rociar con arco No lo voy a rociar con arco Disculpar Si es que Lo dije No lo hice Pero era para darle La información Y creo que se la di completa Bueno Una vez que estén Todos los participantes Daré la información Más completa Para Ver cuántos equipos son Y todas esas cosas Así que Así que eso chicos Espero que les haya gustado Este vídeo Dejen su Dread like Que siempre me ayuda Y Bueno Me inspira Y me Me da A conocer Que les gusta El contenido del canal Así que Sin nada más que decir Me despido Chao Cuídense Y nos vemos En otra partida O en otro vídeo O en otro directo Vaya a saber uno Adiós Chau chau